¡Suscríbete al canal! De Teotihuacán, venimos a dar el recorrido. Si tienen problemas, no vengan de salud, la verdad es muy muy pesado. Ahí están las cederas super empinadas. Les voy a pasar pequeños fragmentos de lo que veo, porque hacer un video así grandísimo no, es mucho. Pero les voy a poner lo que piense que son muy interesantes. Como que en cada esquina de la pirámide hay niños enterrados, son ofrendas, hay tres en cada esquina, son ofrendas que le daban a Tlaloc. También les voy a poner un poquito del resumen que está en donde especifica y espero les guste. Allá arriba hay una puertita. Quien se me dice. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!